Dentro de esta misma sección de la carrera al apocalipsis, vamos a dejar un poquito de lado los temas de virus físicos o virus reales que podemos encontrarnos en nuestra salud para pasar a otros que de repente sí te caen en tu computadora, en tu teléfono celular o en algún aparato electrónico. ¿Qué crees, Arturo? Que ya no los vas a poder mandar reparar por ti mismo, por así decirlo, porque acaban de hacer una reforma a la ley de derechos de autor que va muy ligada con el T-MEC que se acaba de aprobar, en donde dice que si tú abres tu teléfono, tu laptop, tu vehículo, tus audífonos, tu televisión, tu refrigerador, el aparato que hayas comprado, podrías ir al bote, Arturo. Ah, sí, y fíjate que por muy escándalo que haya, es algo que ya tiene precedentes en otros países. En Estados Unidos en el 2015 hubo un montón de demandas de una compañía de tractores que estuvo demandando a un grupo de granjeros precisamente porque ellos querían y ellos decían que tenían el derecho de reparar sus propios tractores. Entonces, precisamente como la propiedad intelectual de esos vehículos o esas herramientas de trabajo, pues le pertenecía a las compañías que los creaban, entonces por ahí se metieron en un pedote. Y en el 2018, esa batalla se supone que ya se ganó, porque también allá en Estados Unidos, a menos que haya sido alguien super certificado y alguien que sea y que tenga el permiso de la marca, no podías hacer reparaciones sobre tus propias cosas. Entonces, aquí la cuestión es, en 2018 ellos ganan esa batalla, en cierta manera por la propiedad privada, en donde tú puedes reparar tus propias cosas, asumiendo también, porque hay que decirlo, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de que si lo madreadas, pues obviamente ya no puedes tener garantía, pero ya es algo que tú asumes. No es como que llegue Apple a regañarte que porque abriste el iPhone, está muy cabrón. Y ahora resulta ser que el 30 de junio, hace poquito, de la noche a la mañana, es lo que todo el mundo está diciendo, revisaron la ley, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y las dos lo pasaron así como sin revisar, sin nada, pasaron la ley, y dices, bueno, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué me va a afectar todo esto? Bueno, en primer lugar hay un montón de changarros que ya no van a poder meterle mano ni a tus cosas, ni tú le vas a poder meter mano a tus cosas, porque ya no eres dueño de eso. Compraste el aparato, pero todo, o sea, no eres dueño de nada, prácticamente. Es que eso es el problema para mí, Arturo, que es tuyo ya. Exactamente, y eso no es lo que... Netflix ya, las películas no son tuyas. Ajá, sí, 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 eso no es lo más delicado, sino que aparte esto también tiene otras afectaciones que tienen que ver con, ahora sí que con la libertad de expresión, porque si tú subes un contenido, subes un meme, subes un escrito, subes un audio, un podcast, lo que tú quieras... Una captura de pantalla. Exactamente, no necesariamente necesitas ser productor de contenido y hacer tu canal de YouTube y hacer... No, con el simple hecho que subas cualquier cosa a las redes sociales y alguien diga, no, yo soy el dueño intelectual de eso que publicó él. Sea lo que sea y sea quien sea, las plataformas están obligadas a quitarlo y a bajarlo. Sin presentar ninguna prueba. Antes, por ejemplo, si nosotros subíamos algo y se escuchaba una música de fondo, alguien decía, güey, esa rola yo la compuse y yo no quiero que la pasen. Oye, ¿tienes prueba de que es tuya? Sí, aquí está. Ah, bueno, Polanito te la vamos a bajar porque Polanito de tal es su dueño y aquí está la prueba. Y todavía te daban la chance a quien... Exacto, daban chance a que si tú decías, no, espérame, pero es que yo tengo un papel donde dice que la bajé de tal página legalmente para usarla en mi video y podrían carearlos a los dos. Tú la composiste, sí, pero vendiste los derechos a la página, sí. Entonces, tú la descargaste de la página tal, sí. Ellos dan permiso de que la publiques, sí. Se anulaba y seguías usando la canción. Pero siempre había una intermediación. No, sí, sí, sí. No recuerdo. Intermediación no, pero sí puedes meter tú un contraaviso que te va a costar un chilo de lana porque te vas a meter en un pedo legal. Y si ese contraaviso donde tú estás diciendo, güey, yo sí tengo los derechos o güey, no es cierto, él no tiene los derechos. Después de pasar todo este proceso engorroso, si resulta ser que tú estás mintiendo, te puedes ganar una multa así desde 80 mil pesos hasta 1 millón 600 mil pesos, creo. Y también hay pena, o sea, está muy cabrón, pues, está muy cabrón y esto abre la puerta. No sé si supieron. Ah, sí, sí, Arturo. Abre la puerta a muchísimas cosas en donde, pues, yo, y lo hemos visto y hemos estado hablando de esto, este, todos estos días. Este, si yo, por ejemplo, veo que el perrín sube un post, un video, lo que sea, donde no vaya con mi pensamiento y me ofenda, yo tan fácil como escribirle a Facebook. Facebook, el perrín está, este, violando los derechos de autor, quítale su pinche publicación, este, porque me ofende. Mierdera, Arturo. Ah, mierdera, mierdera. Y Facebook, sin más ni más, perrín, vas para afuera. Aunque no sea cierto. Sí. Aunque no sea cierto. Algo así le sucedió al tipo este que se autodenomina el escorpión dorado, ¿no? Con la, en un video, no sé si han visto que él hace una especie de carpool, como el que hace... ¿Con el carpool karaoke? Como tipo ese, y tiene un invitado, con pura guarrada, y bla, 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 ¿no? En, en un video, que apareció, que apareció, este, Bárbara del Regil, y ese video, digo, en su momento, tuvo sus vistas y todo, hasta cierto punto normal, ¿no? Pero llegó el punto, parece que, 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 que mientras sucede lo del video, mientras van ellos en el carro y van platicando, pasan, ven a una chica que es una transeúnte, y la propia Bárbara del Regil se asoma, y le dice, ay, chica, te ves muy guapa, o tu falda me gusta, o le dice, X piropo, nada ofensivo, ni nada, no va por ahí la cuestión. La situación, la situación, es que les tumbaron el video, porque, tenía un reporte, de que la usuaria, a la que le hicieron ese piropo, se quejó porque salía en el video, sin, y estaba saliendo sin su autorización. Y le tumbaron el, el video al escorpión dorado, y en su momento, él tuvo que, que decir, es que no es bronca mía, o sea, nos lo quitaron por esto y por esto, ya al final, como que las cosas se arreglaron, como que, retiraron esa queja, y YouTube volvió a subir el video como si nada, pero digo, es una muestra, tal, de lo que estás diciendo tú, Arturo, que una persona simplemente puede decir, ah, miren, ahí, al fondo de ese video salgo yo, y a mí no me pidieron permiso, quítenlo, y lo van a tener que quitar, punto. Y si está cañón, eh, si, 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 si se presta a, a, pues a muchas, o malas interpretaciones, o también a, a, a manipulaciones, ¿no? Y, ¿sabes qué? Se supone que esto lo hicieron con el pretexto, porque ya, y digo, si quieren saber más información, voy a meter mi anuncio, escuchen el próximo episodio de Cookies, el podcast de tecnología que tenemos dentro de The Kick Insider, porque, precisamente, ahondamos un poquito más de esto, pero, este, se supone que esto lo pusieron con el pretexto de que, güey, ya el primero de julio entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, y, entonces, tenemos que meterlo que no se quede cuando no es cierto, porque el Tratado de Libre Comercio no está superior a la Constitución, y eso es algo que está puesto desde que empezaron las negociaciones de ese tratado. No hay nada, absolutamente nada, ningún acuerdo internacional, ninguna ley, ni nada, 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 que esté sobre la Constitución, jamás. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto está poniendo como muy en jaque el artículo sexto y el artículo séptimo de la Constitución mexicana, en donde el artículo sexto dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturba el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y el artículo séptimo dice, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioelectrónicas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera estos medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Digo, todavía obviamente tiene un montón de información más. Digo, no está en China encontrar esto. Ustedes pueden googlear la Constitución mexicana, checar cada uno de los artículos e informarse. O si no, cuesta como 35 pesos en cualquier librería, Arturo. Digo, pero es que también el texto está, yo no tengo 35 pesos. Güey, ahí está. Entonces, la verdad es que es algo que de repente el perrito también menciona. Hay que informarnos de qué se está hablando exactamente para poder reaccionar de manera correcta y desarrollar nuestro pensamiento crítico. Entonces, la verdad está bien, cabrón. Pero nada más antes de continuar, porque esto es importante, hay una organización que se llama, una ONG que se llama 3... R3D. R3D, exactamente. Ellos son una ONG que precisamente está buscando... Se llama Red por la Defensa de los Derechos Digitales. Exactamente. R3D. Y esta ONG, lo que está buscando precisamente es enviar una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder reputar esta propuesta de ley. Porque ahorita pasó, o sea, la aprobaron los diputados, la aprobaron los senadores. Ahí en contubernio nunca se había aprobado una ley tan rápida en la vida. Y está en espera del visto bueno del Ejecutivo para que ya se pueda aprobar. Esto se tiene hasta el 31 de julio para poder meter una... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo haya una ley? Una especie de amparo o una... Una controversia, una... Sí, decirle que güey, no la vas a pasar por esto. Ajá. Entonces, hay un sitio de internet que se llama R, con la letra R, el número 3D con letra, punto MX, diagonal TMS, de T-MEC, diagonal. Ustedes se meten a ese sitio de internet y ahí pueden llenar un pequeño formato para que se le envíe un correo electrónico a la licenciada María del Rosario Piedra de Ibarra, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que entre todos podamos enviar estas solicitudes y se haga algo al respecto, porque está muy cabrón. Imagínense la cantidad de censuras. Hemos visto muchísimos intentos por parte de politiquillos allá en Estados que han querido meter reformas de ley para evitar los memes, que de repente nos reíamos y decíamos, ja, 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 sí, cómo no. ¿Por qué? Porque pues les incomodan los memes y porque no quieren que se hagan burla de los políticos cuando están haciendo, cuando es algo parte, creo que es algo parte de lo que debe de ser la vida política. Y con esto, pues sería como su sueño húmedo, porque con esto podrían hacerlos de manera legal y sin ningún estorbo. Exactamente. Entonces, está bien importante. Igual si ustedes tienen la oportunidad de meterse, háganlo. Es una buena manera de hacer política desde nuestros ordenadores. Y la verdad es que se tiene que hacer algo para evitar que esto pase, por lo menos de esta manera. Porque yo no estoy diciendo que los derechos de propiedad intelectual no se deben respetar. Por supuesto que los creadores tienen derecho a recibir dinero por sus obras y tener control de eso, por supuesto que sí. Pero esto nada tiene que ver con eso. O sea, esto ya se está pasando en el rey y parece, hasta pareciera que hay una doble agenda aquí. Sí, sí, totalmente. Y es que vamos, por un lado entiendes el miedo que tienen las empresas de tecnología, ¿no? Pero siempre ese miedo era exclusivamente monetario. ¿A qué voy con esto? Tú de repente podrías comprar, fuese tu auto, fuese un vehículo, fuese un aparato eléctrico, algo de tecnología, lo que sea. Tú lo comprabas, obviamente, por derecho tú tienes una garantía de que tu producto va a funcionar por X cantidad de meses, ¿no? Puedes incluso comprar una garantía extendida, lo que sea. Y obviamente el fabricante se protege de manera como, yo te vendo esta computadora, te doy un año de garantía. De garantía. Entonces, pero para yo hacerte válida esa garantía, quiero que cuando se te averíe, tú me la traigas y yo ver que no la has abierto, no le has modificado sistema operativo, ¿no? Porque si haces cualquiera de esas cosas, no me garantiza que la estés usando de la manera para lo que está hecha esta. Entonces, en el momento en que tú rompías esos candados de seguridad, lo único que perdías era la garantía. La responsabilidad de que la empresa... La responsabilidad del fabricante ahí se acababa. O sea, mi producto no estuvo mal, yo no quedé mal como compañía, tú eres el que le metiste mano y ya es tu bronca, ¿no? Entonces, también de repente pasaba con tus vehículos. Si tú compras un vehículo en una agencia y te dicen, ¿sabes qué? Los servicios de agencia a tales kilómetros o a tales meses van gratis por cuenta de la agencia, pero si tú no los respetas, pues tú pierdes la garantía que te da la agencia. Pero el caro es tuyo y tú sabes lo que quieras hacer, ¿no? Te cuestan los servicios, pero al hacerlos con la agencia tienes la garantía de que cualquier cosa que falle, ellos responden. Sí, exactamente. Entonces, ahora con hacer esto, o sea, ellos están utilizando la misma lógica de decir, es que no quiero que tú modifiques el aparato, ni siquiera su software, no modifiques su hardware, no modifiques nada. Pero antes era, si lo haces, pierdes la garantía o pierdo yo cualquier responsabilidad que tengas sobre tu aparato que ya me pagaste. Ahora no. Ahora quieren que el hecho de que tú lo hagas pueda implicar una acción legal en tu contra por estar modificando su propiedad intelectual. Y es donde dices tú, no manches, no puede ser. Hay algunos casos que ellos especifican claramente en los que sí puedes romper esos candados cuando hay situaciones que lo apremien. Por ejemplo, cuando quieres prevenir el acceso a menores a contenidos inapropiados. No sé, si tú tienes un celular y tu celular no tiene un candado para niños y tú se lo quieres prestar, pero no quieres que él acceda a ciertas páginas, y tú modificas el software para poder generar un candado de ese tipo, bueno, ahí está justificado porque lo haces por el bien de los niños, ¿no? O sea, si tú quieres probar, investigar o corregir la seguridad de una computadora, también. Cuando una institución educativa quiera acceder, eso sí, sin fines de lucro a una obra, podrá modificar el software siempre y cuando sea con el propósito de decidir si compra o no un nuevo material para los alumnos. Cuando una persona desee que su dispositivo deje de recopilar información personal, es lo que se le llama rutear tu teléfono. Tú sabes que cuando lo compras, por ejemplo, en Telcel ya viene con muchas aplicaciones instaladas y hay muchos servicios que ya vienen por default. Probablemente tú quieres que no, el servicio de ubicaciones no esté activo nunca y tú tengas que modificar el software para quitarle la opción del GPS. Y si lo haces por eso, porque tú quieres conservar tu privacidad, también te lo van a permitir, ¿no? Cuando una persona autorizada deba hacerlo para proteger la seguridad nacional, que eso suena a gringo y suena a una situación que es muy peligrosa, porque qué es la seguridad nacional y qué pone en riesgo la seguridad nacional, se puede interpretar cualquier... De 800 maneras, sí. Claro que no nos conviene a los ciudadanos. Cuando un investigador deba analizar las fallas en esa tecnología o cuando una persona sin fines de lucro adapte ese sistema que está modificando para que otras personas con alguna discapacidad o una capacidad diferente pueda acceder al mismo software. ¿Eso qué es, Arturo? Básicamente, hacerle en la chamba. O sea, técnicamente, solo te van a permitir que modifiques el software si lo haces para mejorarlo. Y si lo haces... Y ellos pueden seguir sacando lana. Exacto. Ellos se van a apropiar de tus modificaciones para ellos seguir sacando lana. Qué cabrones, ¿no? La verdad es que sí está muy, muy, muy delicado. Sobre todo porque, Arturo, los que reparan copiadoras, los que andan rellenando... Celulares. Los que reparan celulares y les cambia la pila. O sea, evidentemente, si tú vas a un centro oficial para reparar tu aparato electrónico, pues muchas veces sale carísimo. Entonces, si tú vas y tú se descompone tu iPhone y vas a la Mac Store y te lo cotizan y te dicen, no, pues no sé, te puede salir en 3,000 pesos la reparación, pero vas a la plaza de la tecnología y ahí probablemente te lo arreglen en la mitad de precio. Y evidentemente, pues las personas con el riesgo de perder tu garantía y demás, pues muchas veces vas a preferir mejor pagar un poco menos por repararte tu aparato, ¿no? Ah, pues ahora esas personas que se dedican a reparar celulares, tablets, a downgradear sistemas operativos, a rellenar tóneres para copiadoras, todo eso se podría, este... Criminalizar y penalizar. Y podrían terminar hasta con 10 años de cárcel, Arturo. Me parece totalmente injusto y hasta aberrante, ¿no? Sí, la neta sí. Pero quiero hacer una aclaración ahí con el ejemplo que pusiste de perro con Bárbara del Regil, porque eso ya tiene bastante tiempo en los medios de comunicación, en donde, por ejemplo, si una persona va a grabar a un parque de juegos donde hay niños, tienes que, por ley, ponerle caritas de distorsión a la cara del niño porque no puedes mostrar su cara. También, si estás yendo a ciertos lugares donde se presume que hay algún delito, tienes que tapar las caras de los transeúntes porque no los puedes ligar a esa situación que estás mostrando a cuadro. Entonces, si la persona que está en este video dice, güey, yo no quiero, ¿mande? Pero eso de la cara borrosa es solamente con los niños, ¿no? Con menores de edad. No, también con la gente, con cualquiera. Es que tú estás usando... Si tú, por ejemplo, estás pasando o estás grabando en un motel, por ejemplo, y yo dejo que salga tu cara, yo podría meterte en un problema a ti. Y estás atentando contra la rueda privada de un tercero. Exactamente. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Yo recuerdo una anécdota que me platicaban de un programa de televisión que viajó, en específico Sixto, a Disneylandia. En primer lugar, les pidieron los derechos del monito, de que para poder usarlo en Disneylandia, porque obviamente hay muchísimos monos de ficción allá. En segundo lugar, decían que... me platicaban la anécdota en donde me decían que cuando ellos iban, ellos iban con su camarita grabando, y que cuando volteaban hacia un juego o algo, había un ejército de personas del mismo Disney en donde decían, a ver, ¿quién salió a cuadro en tu toma? Y que corrían a pedir las sesiones de derechos de que las personas estaban de acuerdo en aparecer en ese material. Entonces, siempre ha existido. Más bien ahí, quizás, la forma de solucionarlo, y ahorita que les quiero comentar, he estado viendo la de Sailing Sunset, esta serie que les decía de Netflix, donde venden casas millonarias, ya salió la segunda temporada, y ahí hay muchas tomas de la ciudad de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, pero siempre son de las pantorrillas, de aquí del pecho hacia abajo, nunca aparecen rostros, porque estás haciendo tomas de aspectos de ciudad, con posibles personas ahí, identificables me refiero. Entonces, siempre hay tomas donde no se les muestra el rostro para no comprometer la vida privada de terceros, como decían. Ahora, también en Estados Unidos, las cosas de las demandas siempre han estado como más cabronas. Aquí en México, si sales en la tele, hasta lo agradeces, güey. Y es algo de lo que Televisa y las televisoras grandes siempre han abusado. Justamente, eso te iba a decir, en Estados Unidos. Aquí también ha estado esa alternativa, o ese elemento legal, pero la gente no lo utiliza, a final de cuentas. Y no, sobre todo porque no tienen la misma eficacia las demandas. Además, exacto. En Estados Unidos, hasta porque te dan el café demasiado caliente, te puedes hacer millonario, ¿no? Exacto. Porque está la cultura de la demanda. Entonces, todo mundo se preocupa porque no los demanden. Aquí no, aquí al diablo. Nadie demanda. Pero aquí el punto es que, por ejemplo, digo, regresando un poco al tema de la cosa esta digital y de los derechos de autor. Las compañías, como bien lo mencionas, ya tenían sus candados. O sea, ellos ya tenían precisamente ese rollo de que, güey, si lo abres y vas con un distribuidor o un técnico no autorizado por mí, yo ya no te puedo respetar la garantía. Yo ya estoy cubierto. No voy a estar teniendo pérdidas porque estás modificando mi tecnología cuando estás rompiendo esa garantía acudiendo a un lugar no autorizado. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que ya lo están haciendo de manera legal. Ya nos están quitando el derecho a poseer un artículo y el derecho a poder expresar una idea teniendo riesgo de que alguien nos vaya a decir, güey, pues es que no, es que eso es mío. Entonces, la neta está súper grave, súper grave. Yo creo que, si bien habíamos visto algunos otros casos en donde se había tenido que hacer así como que la ley iba ahí medio torcida para poder tratar de contener y tener el control de la red y de las redes sociales y de lo que se publica, y que nos habíamos reído, pues ahorita ya se está haciendo como realidad. Pero hay que ver qué vamos a hacer. Sí, sí, Arturo. Yo quiero saber, yo quiero saber qué dice la ley con respecto a la retroactividad. Porque si bien está pasando esto para el primero de julio que inicia el T-MEC, ¿qué va a pasar si yo tengo ya cinco años con mi teléfono que no me ha fallado, que me ha estado funcionando bien? ¿Aplicaría igual o solo son artículos comprados a partir del primero de julio? Porque entonces la mayoría de gente, pues imagínate con refrigeradores de hace 30 años, de 20 años, que digo, han estado cambiándolos por situación ecológica, pero que ya tiene bastantes. Yo tuve un carro de 1985 en el 2000. ¿Qué pasaría con ese vehículo? ¿Lo puedo modificar? ¿No lo puedo modificar? Y yo creo que... Según la ley no. Según la ley puedo modificarlo o según la ley no lo puedo modificar, aunque sea del 85. No, no, no. Eso es, bueno, al menos en tecnología, aplica lo que se le llama downgrade. Y es justamente cuando tu aparato, su hardware ya no soporta las nuevas actualizaciones. Entonces muchas veces tú tienes, puedes tener un iPhone 3 y que el aparato técnicamente está bueno todavía, pero pues ya no se puede actualizar porque ya es obsoleto para la compañía. Entonces hay maneras tú de modificarlo para poderlo seguir usando. A eso ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque también la compañía lo que quiere es que compres el nuevo. O sea, no quiere darte la chance de que tú tengas otro y lo modifiques para seguirlo usando. Ellos lo que quieren es que vuelvas a gastar en el nuevo y, por lo tanto, ese tipo de modificaciones para artículos viejos también se convierten en ilegales. Igual sí quieren tener una referencia también un poco más amable. Vean la película de Robots. ¿Se acuerdan de Robots? Sí, sí. Que precisamente en esa película las compañías estaban viendo la manera de eliminar las refacciones para obligar a todo mundo a comprar upgrades nuevos que son estas piezas y estas armaduras para poder chinearse así. Y obviamente los que lo hacían eran la gente que tenía dinero y que eran todos súper guapitos y todo el rollo. Y pues obviamente toda la gente que no tenía posibilidad de comprar esas actualizaciones, pues la única manera de poder ser funcionales era a través de las refacciones, las cuales querían eliminar. Algo así pasa. Y esa es una buena película que hace esta crítica. Y yo creo que aquí tenemos que poner mucha atención en un mercado que de repente siento yo que queda por ahí olvidado, que es justo el mercado de los gamers, que ellos buscaban crear sus propias computadoras específicas con los requerimientos que ellos necesitaban para jugar ciertos juegos y que había una industria que creaba todas esas refacciones o que te las podía vender por separadas para que tú las crearas. Con los propios mods de juegos. O sea, tú poder tomar un juego, meterte a su fuente, a su código fuente y hacer, utilizar los frames, los sprites de los personajes, las animaciones para crear nuevos productos. Evidentemente, nuevos productos no oficiales y sin ánimos de lucro, pero que definitivamente a veces eran todas unas muestras de arte de muchos de los usuarios. Comentar, Arturo, ahorita que mencionabas, sobre la, de alguna manera, la censura digital o todas estas cosas que estamos viviendo y que parece que no nos damos cuenta, este, hay situaciones y que son situaciones muy claras que se están dando, hay un capítulo que se llama Nose Dive, no sé si se acuerdan, en el, en Black Mirror, donde esta chica, que se califican como en una especie de Instagram y que eso le, le eleva o no el estatus para poder interactuar incluso en instituciones o con sus propios compañeros. O recibir créditos. O recibir créditos. Cosa que sí pasa en China, por cierto. No, Arturo, pero a lo que iba, es que pasa en China, pero también pasa aquí, nada más que diferente o, este, disfrazado de una manera, eh, 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 diferente. Eh, eh, ahora los algoritmos están tan duros, Arturo, que sin quererlo, nos están también perfilando a una nueva forma de, de, de comentar, ¿no? Por un lado, eh, está Facebook, ¿no? Con la censura. Este, todo, no sé si a ustedes les ha pasado que publican algo inadecuado en el que Facebook te castiga, no sé. Treinta días. Eh, eh, primero tres, cuatro días que no vas a poder, este, comentar. Solamente vas a poder ver y leer, incluso dar un me gusta, pero no vas a poder comentar. ¿Por qué? Porque hiciste una publicación de odio o una publicación racista, lo que sea. Entonces, la gente está ya tan habituada a estar tan metida en Facebook todo el tiempo que el que no les permitan comentar es, eh, no manches. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no vuelven a publicar nada así. ¿Por qué? Pues porque no quieren que los vuelvan a bloquear, ¿no? Sucede, por ejemplo, con las personas que trabajan en las plataformas de entregas de comida o de, o de, eh, transporte como Uber, en las que, si tú tienes ciertas calificaciones, si tú no te portas de esta manera, si tú no, eh, eh, vas a tener una menor calificación y el algoritmo, por lo tanto, te va a generar menos viajes. Entonces, la gente, a pesar de que eso no te lo dicen en las reglas como tal, la gente tiene miedo al algoritmo, entonces trata de constantemente estar limpio sobre limpio y trata de dar un, un, un excelente servicio. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al algoritmo, ¿no? Vaya a ser que no les vaya a dar chamba, ¿no? Eso está pasando de muchas maneras y hace rato tú, tú, tú lo decías, Arturo, o tú, Chente, sobre la situación del, del streaming, ¿no? Que compras películas o, o, por ejemplo, en Steam, tú te abres tu cuenta, compras tus videojuegos, pero los videojuegos te pertenecen, están en tu cuenta, pero tú no los tienes físicamente, tú no los tienes, puedes modificar, tú necesitas una conexión a internet para acceder a ellos. No puedes jugar offline y evidentemente no puedes hacer ninguna modificación. Entonces, estas situaciones sobre esa línea delgada entre lo que sí me pertenece y lo que no me pertenece, cada vez se está desdibujando más y estamos dependiendo mucho más de este tipo de algoritmos o de este tipo de decisiones que nos hacen alejarnos totalmente de los productos que solíamos antes tener como pertenencias, ¿no? Ahora no, no nos pertenece nada más que el acceso a utilizarlos X cantidad de veces, ¿no? Entonces, y es algo que ha sido tan paulatino y tan diferente a lo que vemos, tal vez, en nuestras ficciones que no lo relacionamos a eso y nosotros creemos que no hay censura. Por ejemplo, hace poco me platicaba una amiga que en una ocasión en Facebook se dio cuenta o interactuó con una persona que hace mucho que no, un amigo de ella que hace mucho que no veía muchos años y es una persona que tiene el pelo rizado, le dicen chino y que ella le dijo hola, ¿cómo estás? Chino, cochino. Bloqueada. No. Chino cochino es un mensaje de odio y así como, güey, porque pues la han de ver relacionado con chino de China, ¿no? Y como ahorita los chinos están teniendo mucha, mucha carga negativa en cuanto a, por esta situación del COVID y todo esto, pues se convierte en un, en un lenguaje de odio a lo que antes era un apodo sin ningún tipo de malicia, ahora es un catalogado por los algoritmos de las redes sociales como mensajes de odio, entonces ella ya no puede decirle chino cochino a su amigo porque luego la van a bloquear del Facebook, ¿no? Está muy cañón, son temas que la verdad sí, sí, dan miedo, ¿no? Dan miedo por los alcances que pueden llegar a tener si este tipo de cosas siguen aumentando de esa manera sin que los, nosotros como ciudadanos nos pongamos las pilas y les pongamos un freno, y es la modificación de la conducta de las personas, ahí muy bajita la mano, los algoritmos como bien dices, las empresas están haciendo que te comportes de la manera en que ellos esperan que te comportes porque así como dices, por miedo a que me baníen de Facebook a algo a lo que ya estoy muy acostumbrado, pues ya mejor no voy a decir o no voy a comportarme de tal modo, para poder seguir teniendo chamba voy a mejor hacer o no hacer ciertas cosas. Claro, pero bueno, a mí no se me hace completamente negativo por ejemplo lo de las plataformas, evidentemente hay un reducido pero muy, muy, muy cagante porcentaje de personas que profesionalmente se conocen como clientes tóxicos, que no importa el servicio que les des, así sea premium, siempre se van a quejar por algo, ¿por qué? Porque tienen algo aquí que nos está charchando bien, siempre nos topamos con alguno y eso siempre va a existir y las compañías deben tener en claro que darles por su lado, darles por su lado para que no lo hagan de pedo, pues, pero no representa, o sea, que ese cliente deje de consumir tu producto no va a representar una gran calidad porque son los menos y esos ratings y esas valoraciones son muy útiles precisamente para mantener un estándar del servicio, pero estamos hablando de la iniciativa privada, o sea, Facebook incluso es iniciativa privada, siempre debemos tener eso en claro, Facebook no es una, un, ¿cómo se llama? Un derecho, un derecho humano, un derecho constitucional y un derecho humano, exactamente, nosotros tenemos la libertad de no meternos allí y no volverlo a usar y ¿sabes qué? Eso le va a pegar a los dueños precisamente porque nosotros somos el producto, ellos venden la publicidad para que nosotros la veamos y la consumamos y por eso están ganando millones de dólares, que es precisamente esto que estás mencionando y lo que está pasando ahorita está pasando gordo Mark Zuckerberg. Entonces, que no se nos olvide eso, eso es una cosa del sector privado y lo que nosotros conseguimos y que tenemos completamente la libertad de usarlo o no usarlo y dejar y no dejar que se nos influencie de esa manera, pero otra cosa es que ya se metan con la ley y que de manera, porque la censura en su más puro significado es que el gobierno decida qué puedes ver, qué no puedes ver, qué puedes publicar, qué no puedes publicar, qué consumir, qué no consumir. Y ahora va a ser el gobierno va a decidir qué puedes hacer o no con tus cosas que ya pagaste, Arturo. Sí, así es. Totalmente. A mí eso es parte de lo que me parece más difícil de entender cada vez que va avanzando más el tiempo y la tecnología que ahora ya no te pertenece nada. Entonces, ya no más falta que también salgan con algo así en la ropa que usas porque entonces sí, no vas a tener nada porque ahora, como les decía, a pesar de que, por ejemplo, la diferencia que hay entre Netflix y Click, en donde en Click puedes comprar las series o películas que tú quieras, tal como decía el caso de Steam, el perro, están en la plataforma y no las puedes usar si no estás conectado a internet y si no te portas bien y no te banea la misma plataforma, si no, por más que hayas pagado esas películas, no las vas a poder volver a ver ni utilizar nunca en tu vida. Entonces, al final de cuentas no escucho. Y dejo de decirte que son 10 años nada más los que tienes ese contenido, ¿eh? O sea, en una fecha de expiración, cuando compras una película y está ahí en tu catálogo, dice, válido de tal día que la acabas de comprar hasta 10 años después. Entonces, ¿qué va a pasar después de los 10 años? No sabemos. A recomprar todo. Yo por eso sigo manteniendo mi conexión de DVDs, de Blu-rays, bien bonita. Mira, todo apunta a que el mundo ya se va a acabar. No tarda en colapsarse toda la tecnología y viviremos en el medievo, pero ¿sabes qué? Yo con una amplia colección de películas. Nadie va a poder reparar tu Blu-ray, Arturo, porque va a ser ilegal, pero los Blu-rays los vas a tener ahí. Ahí los voy a tener. Bien bonitos. Sí, no, sí es cierto, sí es cierto. Está muy cañón este tema. Hay que ponernos al tiro y hay que poner a tratar de ser activos en esta situación de firmar las peticiones para que se eche para atrás esta ley, porque definitivamente no es algo que solamente el Blu-ray les vaya a afectar, es algo que nos va a afectar absolutamente a todos los ciudadanos. Así como están publicando en su Twitter para estar atacando o alabando a quien ustedes quieran, así métanse y llenen esa fregadera que no se tarda ni dos segundos, así, para que puedan seguir publicando sus bolsas. Arturo, hay que ponerles los links en la taberna para que todos los taberneros puedan acceder y puedan firmar esas peticiones. Hay que mostrar músculo para ello, para que nos hagan caso y para que, como dices Arturo, no solo hagamos política desde Facebook, sino que desde el ordenador podamos dejar nuestro granito de arena y ver hasta dónde podemos llegar como sociedad, como geeks, como personas usuarias de la tecnología a través de esto.